Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a Terraria. En esta ocasión estamos en la base, donde lo dejamos el episodio anterior, antes de hacernos nuestra armadura. Vamos a revisar qué es lo que necesitamos, como se dan cuenta requerimos de un elemento más, tiso y lamp, sample, muestras de piel, de carne, no sabría bien cómo decirlo. Como se dan cuenta requiere también la Skintain Bar, pero no es un consumo muy alto ni excesivo, lo cual nos viene bastante bien, porque vaya, aquí por ejemplo nos podríamos hacer toda la armadura y el pico, en efecto podríamos hacer eso, es lo primero que vamos a hacer. La espada la estoy dudando un poco más, por el tema de que muy probablemente la podemos hacer, no he hecho ahorita cálculos ni nada, me sirve bastante por el tema de que, bueno, hace mucho más daño que el tridente, pero bueno, podemos ir a matar otra vez al cerebro, como se dieron cuenta no requerimos de muchísimo, simplemente fue esto. Así que primero que nada vamos a hacernos la armadura. Un casco por aquí, una pechera y nuestras botas con pantalón, son como botas más bien. Vamos a quitarnos, bueno, vamos a colocarlo, es clic derecho, ahí está, unas grebas con dos más de daño, un peto con dos más de daño y pasa algo curioso y bastante bueno, cuando nos colocamos el helmet, el casco, toda la armadura me refiero, nos da otro bonus. En este caso, nos da regeneración, bastante más regeneración de vida, además del 2% de daño en todo. Esto nos viene muy bien, vamos también a hacernos el pico, que es de las cosas más importantes que debemos de hacernos. Nos da muy poco retroceso y daño, nos da más tamaño, pero bueno, eso básicamente no lo necesitamos, puesto que es un pico. Y este lo vamos a vender. Y bueno, aquí está lo que les había dicho, teníamos 15 de defensa, ahorita ya tenemos 19, no, perdón, 27, no lo vi, perdón. 27 de defensa, lo cual es bestial y vean en un momento cómo la vida regenera. Ahorita que estamos en esas condiciones, es bestialmente más rápido. El arco no lo tengo ahorita disponible, pero no tengo flechas. Pero bueno, vamos a hacer aquí un corte mientras sacamos las vertebrae que necesitemos para matar otra vez al cerebro del Cthulhu. Y sacar un poco más de lo que queremos de Crimten Bar para hacernos todo el set. Muy bien, tuve un repentino cambio de planes, básicamente voy a romper los corazones que habíamos tenido por aquí. Y vaya, ¿por qué digo eso? Porque como tenemos un nuevo pico, este pico sí nos permite romper esta Crimson Block. Y vale, podemos ya acceder fácilmente a donde están los corazones y por ende invocar al cerebro junto con sacar lo que haya por aquí. Así que, pues bueno, vamos a intentarlo fácilmente. ¿Qué va a ser romper esto? Acceder. Y el eco de los alaridos suena por todas partes. Y vamos a pegarnos aquí. Y el cerebro acaba de despertar. Vale, vamos a subir. Y vamos a ver si podemos irnos para acá, que es un lugar un poco más abierto. Y a tratar de esquivarles a todos los Creepers aquellos. Es curioso que se llamen así, pero bueno, yo no les puse el nombre. Bien, 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 bien. Vámonos a hacernos un poco para acá. Y bueno, no preparé mucho el terreno, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Sin embargo, bueno, como se dan cuenta, no nos está costando tantísimo trabajo como en otras ocasiones. Sin embargo, sí que nos están dando una paliza de nuestro tamaño. Bien, vamos a tomar esto. Vamos a lanzar esto. Y vamos a empezarlos a pinchar. No, vamos aquí a lo loco. Bien, aquí nos hicieron muchísimo daño, pero nos debemos de mantener un poco lo más detenidos posible para recuperar lo más rápido posible la vida. Como se dan cuenta, sí estamos recuperando muy, muy rápido. Al mismo tiempo de que cada vez que matamos uno de esos Creepers nos dan muchísima vida. No todo sé seguro, pero la mayoría sí. Y aquí viene la hora del Trinche. Aunque eso no se escuchó muy bien. Bien, y el otro Creeper, ahí está. Vamos a esperarle. Y a matarlo con el Trinche, como ya lo habíamos hecho con anterioridad. Vamos a probar si con la espada podemos. No. Y bien, aquí ya que tendríamos al Cerebro muerto. Básicamente vamos a tomar todo lo que tiene. Y vamos a tratar de volver a tomar todo lo que haya. Tenemos ahí una Medusa capturada sin tanta dificultad. Y bien, vamos a descender. Aquella babosa nos quería golpear, pero bueno, como que no lo logró fácilmente. Bien, para ella no vamos a investigar porque lo que me interesa es romper esos tres corazones y volver a invocarlo. Básicamente lo hago para invocarlo en primera y en segunda para tener todos los ítems que nos pueden dar y poderlos revender. Como por ejemplo la pistola esta. Y este que no había visto que lo tenía. El Panic Necklace. Tenemos un collar de pánico. Cuando me golpean me acelero. Y la Crimson Road de esto hace que aparezca una nube. La cual los daña. Vamos a ponerlo en lugar del Tendon Bow, del arco. Y vaya que nos dieron bastantes ores. Ese está bastante bien. Bastantes samples también. Bastante piel, carne. Un meteorito ha caído. Sientes un horrible escalofrío en la espalda. Bien, vamos a romperlo. El eco de los alaridos suena por todas partes. Oh yeah. Bien. Ese es el corazón elegido. Con ese corazón despertaremos al cerebro. Uno más. Y todo habrá pasado. Bueno, vamos a tomar el Rod y vamos a regresar. Porque... Oh oh. Aquí que lo tenemos. Muy bien. No creo que nos vaya a dejar salir tan fácilmente. Bueno. Dicho y hecho. Vamos a intentar subir. Porque si no nos van a matar fácilmente por aquí. Como se dan cuenta me están acorralando tan fácil como ellos quieren. Vale. Me están dañando muchísimo. Pero... Yo todavía tengo la esperanza de poder hacer esto. Sube, amigo. Sube. No va a poder subir. El cerebro está todo el tiempo arriba. Y no puedo regenerar. Bien. Vamos, amigo. Tomamos esto. Vamos a intentar subir. Y aquí ya estamos. Vamos. Perfecto. Vaya que nos costó trabajo. Casi nos cuesta la vida. Pero pudimos subir. Y eso es la noticia buena. Vamos a ver qué tantos llegan a sobrevivir de aquí. La nube nos ayuda bastante. Y como se dan cuenta ya básicamente lo tenemos dominado esto. Y pues bueno. Esto es simplemente tiempo. Otra vez. Tienes. Tienes. bien ya regresamos aquí a nuestra casa y vaya que tenemos de nuevo tenemos la barra que ya de la crimson rock tenemos otros dos tenemos ese que es ágil tiene más probabilidades de crítico y tenemos esta que no sirve de absolutamente nada más que lo que tiene estas dos son normales vamos a vender todo lo que tenemos aquí y bien después de esto de ese pequeñísimo corte aquí estamos con este vendedor el que había venido y tenemos el celestial magnet el cual nos sirve bastante en un futuro lo vamos a ocupar y el revólver este revólver me gusta hace bastante daño 20 de 20 a distancia mucho más que el el under take care pero no lo sé cinco más de daño es un cuarto más de daño no lo sé vamos a llevarnos los de todas formas tal vez luego lo ocupamos y bien ya aquí ya estaríamos en la casa aquí está una nueva se llama aluda es básicamente el tema de bueno cómo decirlo una duende no sé cómo decirles como una maga varita de tierra esta es una increíble estafa de semillas de calabaza nos va a servir para tiempo después polvo de purificación limpia la corrupción y la brimstone aunque este juego no está muy bien hecho y el tema de la brimstone no la toma en cuenta semillas de césped en donde podemos plantar el césped normal para ir quitando la corrupción de manera bastante vaya pequeña de poco en poco pero no sirve 38 bellotas vamos a dejar aquí un par para colocarlas son como vale entró una estrella directamente a la casa esto es para hacer árboles básicamente son como arbustillo del minecraft pero aquí son distintos y ven la rapidez con la que ahora talamos los árboles es bastante alta bastante bueno el que lo podemos hacer tan fácil y bueno vamos a organizarnos y en esta ocasión vamos a cerrar el capítulo yendo a la fortaleza del juego y matando al esqueleto y bueno como acaba de pasar navidad pues nos dejaron algunos regalillos vamos a ver qué tienen abrimos tenemos caramelos hojas de pino una galleta de azúcar ya tengo una por cierto bien más bloques más y más y más y más y más bloques una linda estas coronas más bloques de pino una galleta de estas ginger breed la de muñequillo un guante ok es bastante útil y finalmente más bloques de pino esto está bastante bien vamos a guardar todo esto aunque este no es el cofre debido y en un futuro lo vamos a arreglar pero este me gusta provee inmunidad al enfriar al bueno cuando te enfrían cuando te detienen vamos a guardarlo en ese lugar y vámonos a la mazmorra bien vale acabamos de llegar a un lugar un poco desconocido en el cual hay meteorite meteoritos bloques de meteoro en el cual me quemó me quemó me quemó me quemó debo de tener bastante cuidado porque si no tengo un escudo de obsidiana o algo de ese tipo me voy a morir quemándome entonces vamos a salir de aquí saltando para tener el menor daño posible y como se dan cuenta hay mobs distintos especiales vamos a tratar de minar la mayor cantidad posible pero bueno ya os lo digo esto es bastante peligroso porque nos hace un daño muy muy fuerte el simple hecho de pasar por aquí como se dan cuenta es bastante complicadillo el estar aquí porque en absolutamente nada de tiempo nos hace muchísimo daño al el suelo y necesitamos un tema especial para que esto no nos haga daño estamos entrando aquí al océano es decir el límite 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 del juego este es el límite absoluto del mapa por lo que pues bueno aquí no vamos a encontrar en absoluto la fortaleza por lo que vamos a tomar una de estas pociones regresar e irnos al otro lado qué lástima que no haya sido en ese momento así que vamos a hacer el segundo corte por lo menos ya sabemos de qué lado está la la selva y a dónde debemos de ir para donde esté la fortaleza y muy bien ya estaríamos llegando aquí a la fortaleza esta precisamente es de ladrillo rosa lo cual me parece un poco curioso y aquí está el pobre anciano que espero que hayas venido con varios amigos para el tema de la maldición no pequeño anciano sólo puedo eres patético no esperes presentarte ante el maestro tal como eres pues así patético y todo te voy a matar extraño no por favor esto es un suicidio bueno repito aquí lo mismo y quiero ver lo que dice nada espero que hayas venido con varios amigos eres demasiado débil para romper esta maldición vuelve cuando seas de más utilidad pues vamos a lo loco entonces tanto que me quiere decir que no soy útil vamos a lanzarle con el arpón que por cierto lo había visto no lo había identificado que esa es otra cosa pero este arpón viene de la guerra de los goblins y vale el resistente el amigo ahí lanza perfecto ahí le golpeó ahí le golpeó pero tenemos que salir un poco más al aire libre ahí con el arpón lo podemos golpear debemos de estar cerca para hacerle mucho más daño pero bueno ahí no sé él nos hizo más daño de lo que pensaba vamos a dispararle con el revólver que hace mucho daño ahí están cerca el arpón que hace tanto daño como el revólver el detalle es que si lo golpeó de cerca como se dan cuenta es un daño súper excesivo por lo que vamos a colocar esto aquí y vamos a comernos este champiñón de aquí vamos a esperar sus ataques ahí que viene y vamos a golpearle vamos a ver si en esta ronda lo llegamos a bajar a manos de mí en efecto así lo llegamos a bajar a menos de mí pero no es suficiente vale él ya nos empieza a mermar mucho más yo pienso que lo mejor va a ser enfrentarlo a tope vamos a meternos a este lugar para poder ver un poco mejor y vamos a lanzar esto aquí a dispararle con esto y ahora arponazos y ahí está pues nada el esqueletron a perecido ante nuestro poder aunque decía que éramos patéticos que no íbamos a poder que trajéramos amigos en fin nos sobreestimó de no subestimó demasiado y vamos a colocar esto aquí y pues bueno estar pon lo encontré de tirado en el suelo mientras estaba buscando de vuelta el lo que había sido dejado del de la batalla está de los goblins así que pues bueno aquí ya lo tenemos ya enfrentamos a la al esqueleto y enfrentamos dos veces al cerebro de cthulhu y bueno en lo que nos quedaría sería entrar a la mazmorra para poder revisar que que más nos hace falta y pues nada caen muchas estrellas lo cual es bueno nos va a servir para el tema de la mana y como munición pero no espero ocuparlo como munición nunca porque es bastante difícil pues nada esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos nos vemos